Bienvenidos, estamos en vivo en un programa más de liberadas. Estamos siempre rodeados de esta fiebre. Bien, bien, enfiebrada con el mundial, debo confesar. Ay, ay, ay. Que, bueno, toda la mañana pegamos el terremoto ocurrido en Indonesia. Mamoni estaba compartiendo contigo esta simulación y, por supuesto, compartiendo también con nosotros. Bueno, y Chet, ¿qué me trae? ¿Qué nos trae? Y, bien, es lo que es. Exacto, ok, ok. Bueno, live. Mira, sí, Moni, ayer tuvimos una dinámica. Que sí, venezolana, colombiana, guatemalte, lo que. Uy, que me sí. No, 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 no lo puedo creer. Va a ser papá. Qué guay. Si Álvarez te iba a decir, esa es la de Jorge Salinas. A esa mujer yo ya le perdí el respeto. A Elizabeth Gutiérrez. Después de tanto que hemos tocado acá y que nos volvemos como pseudo psicólogas, ¿no creen que hay una especie de codependencia entre ellos dos? Es que, mira, yo creo que William Levy se ha portado tremendo con ella. Y cada telenovela se enamora o hace alguna daga y lo perdona. ¿Eso era lo que te iba a decir? ¿Quién ahí es que primero el huevo o la gallina? ¿Quién es el codependiente? ¿Quién se llama? ¿Quién es el que pide perdón? Y ella depende. Chef, usted que es bien analítica en esto. Una relación tóxica, definitivamente. Si los dos no pueden soltar, no han aprendido a soltar. Ninguno de los dos. Exacto. Cuando uno aprende a soltar, cada vez vuelve y vuelve. No, no se han casado. No, que yo sepa nunca se casaron, pero bueno, tienen toda una vida juntos. Creo, pero sí, ahí hay infidelidad y toxicidad. Gracias, Moni. Y como les comentaba, pues luto, tragedia y desesperación es lo que se vive en estos momentos en Indonesia. Un país que nuevamente ha sido afectado por la tendencia a terremotos que, como sabemos, tiene históricamente al estar situado ese país sobre el famoso... Estar pendientes y eso es lo que vamos a ir como detallando y compartiendo un poquito cada uno de estos bullets. El primero, y es bien triste, es la mamá que menosprecia. La haga es suficiente, usted tiene que ser mejor. La está comparando muchas veces con otro hermano o otra hermana. Entonces, ese lazo que se crea de mamá a hija o de mamá e hijo es algo tan fuerte que lo que tú menos vas a pensar. El 50% de las mamás sí es una buena mamá, pero el lazo natural que la ciencia establece es que la I centrada a esa relación en ella. Ella, ella, por qué, con qué, dónde. Ella es el sol y los planetas giran alrededor. O sea, es bien triste, pero muchas mamás... Yo primero y después todo el mundo, pero ¿qué pasa? No es que la mamá le niegue a la niña sus necesidades, sino que la mamá se refleje en la niña y cree que es parte de su propiedad y que es un brazo... ...y su ser individual, sino que ella es una extensión tuya en público. Es la mamá, no soporta que la hija sea linda, que la hija sea inteligente. Continuamos con los tipos de madres tóxicas hacia sus hijas y ahora vamos con las madres invasivas. Ella de excelencia, entonces la niña no sabe para dónde ver. Este tiene que ver con aguantar. Y entonces es como su punching baggy, es la que me aguanta, me va y ven en el humor. Y la hija dice, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? ¿Cómo la voy a dejar si está pasando esto? ¿Me aguanta y me cae? En el cachete, en la cabeza... ¿Tú decidiste? ¿Tú decidiste? Así fue, entonces al contrario. Pedimos, pero queremos ser responsables y si usted nos está escuchando...